¿Qué tal amigos? Por el trabajo que está haciendo estos días se ha puesto muy de moda el mariscal de campo Patrick Mahomes. Aquí les tenemos una corta reseña de su biografía. El nombre de nacimiento de Patrick Mahomes es Patrick Labon Mahomes II. Su padre comparte exactamente el mismo nombre. Él nació el 17 de septiembre de 1995 en Tyler, Texas. Nacido en una época en que su padre ya era atleta profesional, Mahomes Sr. jugó por los Red Sox, por los Cubs de Chicago y por los Mets de Nueva York, entre otros equipos de las grandes ligas. Patrick Mahomes de niño fue un pasador de pelotas en la MLB para Derek Jeter y tuvo práctica de bateo con Alex Rodríguez. Criado en White House, Texas, Mahomes asistió al White House High School, donde jugó tres deportes, fútbol, béisbol y baloncesto. En su último año, Mahomes fue excepcional en el fútbol y en el béisbol. En un juego en su último año, Mahomes lanzó un juego sin hits con 16 punch. Tal hazaña lo puso en el radar de muchos de los mejores equipos de la MLB. Mañana, cuando regresemos con esta corta biografía de Patrick Mahomes, veremos si fue o no seleccionado en el draft de las ligas mayores de béisbol. Esta sección de deportes llegó a ustedes gracias a la revista Conexiones. Encuentre su revista en las tiendas hispanas de Kansas City.